Hola, yo soy Priscila, vengo de Acapulco y estamos aquí en Ciudad Mural Puebla. Azumiatla, hermosa, la naturaleza, los niños, conocer a Hugo, que se convirtió en mi mejor amigo de Azumiatla y que me ayudó demasiado con los murales, con el primero y el segundo, el darme cuenta también como en la circunstancia en la que viven las personas aquí el día a día y lo bondadosa que pueden ser, que están dispuestas a recibirte y a darte de comer, de desayunar y darte todo a pesar de que a veces las circunstancias no se prestan para ello. La verdad, conocer a estas familias me generó bastante, todas fueron muy abiertas conmigo, me recibieron muy bien. Espero que jóvenes y niños se puedan inspirar a tener como una visión más de su lugar de origen. De repente siento que en Azumiatla pasaba esto que se achicaban un poco, entonces el generar un orgullo de su localidad, de donde son ellos, creo que eso es muy importante. Gracias.